Que algún día ya no te pueda recordar Más allá, tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy En tanta fe, de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer nas en tu pueblo Haré de todo mi interior nuevos dineros Y oraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Gracias Victoria, gracias por todo lo que nos han dado Gracias Gracias Gracias, gracias, muchísimas gracias Gracias, muchísimas gracias